El municipio histórico de San Lorenzo de Guayubín en la provincia Montecristi fue fundado en el año 1606 y sobre este municipio histórico nos habla el historiador guayubinero Luis Manuel Jiménez. La ubicación de Guayubín, Guayubín converge con cuatro provincias, tiene cinco salidas, los pocos pueblos que tienen cinco salidas es uno. Pero nos remontamos a los años de la independencia de la República Dominicana, Guayubín tuvo sus incidencias. Guayubín, Guayubín. La historia es tan selectiva que Guayubín dice que se encuentra en la República Dominicana con cuatro compañeros más. Hay una historia que menciona a tres y el que le consiguió el dinero, lo deja afuera, que llama Manuel Rodríguez O'Gio. Manuel Rodríguez O'Gio le consigue el dinero a Guayubín para regresar con el presidente Falcón de Venezuela. Pero hay una historia que menciona, menciona a tres, pero Guayubín dice que se encuentra en la República Dominicana con cuatro compañeros más. A propósito de la independencia dominicana en el parque municipal, se exhibe un cañón el cual fue encontrado enterrado en sus predios. Si ese cañón es del 1844, ahora hace unos 15 días me entregaron otra bola de esto, que apareció, estaban haciendo una zapata y apareció una bola de cañón. ¿Y dónde apareció ese cañón enterrado? Bueno, estaba en la esquina, pues la Gobernación Española quedaba en esa cuadra. ¿Aquí mismo? En la cuadra, esa cuadra de frente. En este parque municipal, Gaspar Polanco, funcionó la Plaza de Armas. El nombre original, Plaza de Armas, era como se llamaba. La Gobernación Española quedaba al frente de la Plaza de Armas, en esa cuadra. Entonces aquí, esta era la Plaza de Armas. Y ahí, investigaciones hicieron en España, todos los españoles que murieron, que están enterrados en la Plaza de Armas de Guayubín. En una fosa común. ¿Aquí? Aquí en el parque. Aquí en el parque. Eso es algo... Era la Plaza de Armas y esos españoles. Sí, porque era... ¿Cuántos habitantes podía tener Guayubín en aquel tiempo? Sí. En 1863, algunos 50, 60. Para enterrar toda esta gente al hombro para el cementerio, todavía se usa la Plaza de Armas, la fosa común en el mundo, en la guerra. Entonces están todos enterrados, investigaciones hicieron en España, en la Plaza de Armas de Guayubín. Pero este historiador guayubinero, su afán, su lucha, es la creación de la Plaza de la Cultura, donde inmuebles del general Benito Monción, que todavía están aquí en este municipio y son guardados por una familia, podrían dañarse si es que no se construye la Plaza de la Cultura que albergaría piezas históricas que aún reposan en este municipio. Hay parte de los muebles del general Benito Monción y se van a perder si no construimos la Plaza de la Cultura, porque las familias ya más que dan dos vivas, y una tiene 90, 102 años, tiene 92. Entonces son cosas que están en una casa de la familia Martínez, porque Rafael Gacía Martínez era el secretario del general Benito Monción, y se van a perder si no construimos la Plaza de la Cultura. O sea, no existe la Plaza de la Cultura en Guayubín. Luis Jiménez nos habla de grandes personalidades guayubineras. Rafael Gacía Martínez fue a través de diputado, es que somete la ley para oficializar la ley nacional, que la gente lo bailaba por la calle, y la ley de divorcio. Él salió huyendo para Francia y ya viene hablando de la ley de divorcio. El padre Mariño, que era un orador de Fuste, dijo que ese proyecto no podía ser aprobado, porque que lo había introducido, que era un diputado poblerino. Ok. Y él les dijo que no había sido un guayubino, que había sido un sustituto, un campo de guayubino, pero como ha llenado, no se baña en Laguna, el salto a París. Ok. O sea, Rafael Gacía Martínez. Ok. Y ese es el que somete el proyecto de ley, porque la gente bailaba en la ley nacional por la calle, Rafael Gacía Martínez lo bailaba. Entonces, él le somete el proyecto y la ley de divorcio. O sea, que es un guayubinero. Bueno, una educadora como Aurora Tabaré Beliar, que la gente crea en la moscaña y es guayubinera, y puso una obra dedicada a su pueblo. Ella dice que el ramo de la urea que tiene la escuda pertenece a guayubina. ¿Se ha honrado a esa señora? Sí, con el nombre de la escuela. Y aquí ya se llama Aurora Tabaré Beliar. En partido la cancelaron. ¿En partido dónde? En partido de Ajabón la cancelaron. A ella la cancelaron. ¿Por qué la cancelaron? Por asuntos políticos, su papá era el general Madero Tabaré, que el general Demetrio mata en la salida de Guayubin. A un cerro que le dice el cerro Demetrio. Sí. El general Madero Tabaré, en ese emboscado le entendió al general Demetrio Jodíguez, lo mata. Entonces, ella quedó buérefa. ¿Estamos hablando de qué año? Cuando ella trabajó en partido y la cancela. Bueno, eso en 1928, por ahí. Ok. Entonces, ella la cancelaron. Yo tengo ese documento ahí. En Guayubin, se han formado grandes músicos. A propósito de la música, el historiador nos habla de una anécdota. Un gran trompetista guayubinero de nombre Rafael Laboa. Rafael Laboa, yo estaba en Inapa, estábamos en el buen mago. Sí. Y el secretario de ella era músico. Sí. Pero Rafael se ponía, andamos en el parque, en la galería de la oficina de Inapa, oírlo, la canción de ella. Y después, él terminó, dice, Mayú Gómez. ¿Qué consiguen? Dice, solamente usted sabe, usted sabe, está Tocito Miguel. No podemos finalizar este reportaje sin antes hacer mención en el área deportiva de los hermanos Olivo. Guayubin, Guayubin, Guayubin Olivo. Ah, pero a propósito también de la música. Ah, pero tampoco podemos terminar este reportaje sin hacer mención al telefonema para Guayubin. El telefonema es un merengue político. La gente cree que es un merengue así, eso es político. ¿Un telefonema para Guayubin? Sí, eso es el himno nacional de Guayubin. Para Maguacadigital.com fue este reportaje desde el municipio histórico de Guayubin. Voz en off y producción general también de un guayubinero de ascendencia guayubinera, Tatis Zacarías.